Cruz Roja Nicaragüense recomienda a la población que van a asistir a los diferentes balnearios y centros turísticos en esta temporada de verano a que tomen medidas correspondientes para evitar circunstancias como ahogados y así como accidentes de tránsito. O pasarlo en familia para que lo hagan de manera adecuada, siempre nosotros acatando las medidas de seguridad ante la COVID-19, usar su mascarilla, caminar su alcohol gel, entonces son procesos que nosotros estamos realizando con nuestros voluntarios y al igual que le pedimos a la población que por favor se protejan y que acaten las medidas de seguridad. Uno de ellos sería que a la hora de comer que esperen un aproximado de 10 minutos, 15, máximo 20 para poder introducirse al agua. También verdad que utilicen protectores solares que son las cosas más, parecen sencillas pero a veces se nos olvida y la pasamos por alto y pueden ocasionar hasta deshidratación. Entonces eso queremos también incorporarlo dentro de nuestras recomendaciones para que la población pueda estar de manera segura disfrutando de su verano. Cuanto a los niños que los padres estén siempre a la expectativa que si van a tomar licor o van a ingerir verdad licor, estén siempre pendientes de los niños, que no se vaya a la profundidad, que estén a la orilla, siempre con el cuidado de los padres. Cruz Roja Nicaragüense espera recaudar 5 millones de córdobas para brindar atención a la población en los diferentes balnearios del país durante la semana mayor y esperan contar en esa temporada con al menos unos 1.500 voluntarios. Vamos a movilizar a 1.500 voluntarios, dentro de ellos con distintas especialidades, socorristas, primero auxilio, guardavidas, está el programa de juventud y damas voluntarias, así también como el personal administrativo que brinda servicios también en los distintos balnearios. Parte de ello, dentro de nuestra preparación, nuestro presupuesto de plan verano va a ser de 5 millones, todo este proceso para poder protegerlo de los rayos solares. También el tema de alimentación, nosotros le brindamos su alimentación a los voluntarios y parte de ello viene de las empresas donantes que año con año nos brindan su apoyo. Noticias 12, Darlene Tellez.